Hola Connie hermosa, te mando un saludo de Buenos Aires, espero esté súper bien, es un placer para mí saludarte y bueno, esperamos que este año sea mucho mejor que el anterior y bueno, sigamos disfrutando de los tres garrotazos hasta que se las saquen las toreras. Un beso, muchas bendiciones, aguante bombillo, de la tienda azul, tres garrotazos. Gracias.